Los corticoides que se administró para contrarrestar los síntomas de la laringitis afectaron los niveles de azúcar de Yader Romero, provocando un episodio de hiperglicemia por el cual fue necesario trasladarlo a la clínica a médicos de Beidupar. Yader Romero compartió un video en su Instagram donde muestra la evolución de su salud. Aquí tiene visita, es ella la que anda aquí. Hola.